Según la líder campesina, simpatizantes del partido de gobierno le han expresado de manera verbal la cancelación de la construcción del canal interoceánico. Sin embargo, este rumor no detendrá una marcha programada para el próximo sábado 22 de abril en Juigal Pachontales, donde se demandará la derogación de la Ley 840, Ley del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. Sabemos el doble discurso del gobierno, mientras aquí trata de vender la imagen que el canal es la salida de la pobreza y que el canal va avanzando, el proyecto va avanzando, en las comunidades organizadas está tratando de desorganizar a la gente, de motivarlas que el canal no va, porque no hay dinero, porque el chino se perdió, entonces que la gente no siga marchando, entonces no entendemos el doble discurso del gobierno porque en un sector dice que va y en el otro sector manda decir que la gente no se siga movilizando. La bancada del Partido Liberal Constitucionalista indicó que en la próxima semana estarán presentando ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para la derogación de la Ley 840. Hay posibilidades siempre y cuando el gobierno rectifique su posición y comprenda que lo mejor que podemos hacer es replantear ese tema, pero replanteándolo, sentándonos con todos los sectores involucrados, ver los pros y los contras, evaluar y entonces a partir de ahí sí tomar una decisión. Pero no se puede hacer un proyecto de esa naturaleza, un megaproyecto, solamente de manera unilateral. A esta marcha de la lucha de los campesinos se sumará este partido opositor, quienes alegan llegar no con el fin de hacer política, sino a sumarse a esta manifestación por la defensa de la soberanía del país. Margin Pozo, Notivos.